No, hay muchos políticos que todavía no han pedido perdón, ni se han muerto a dirigir a las víctimas. No quieren saber nada porque debe ser que, como ellos dicen, perdieron las elecciones por nuestra culpa. Bueno, pues que nos unamos, no nos olviden, sobre todo que no nos olviden, que dejen la teoría de la conspiración, que no vale para nada, que nos hace enfrentarla más que entre amigos y que lo dejen, que se olviden de eso, que no se olviden y que quede el relato verídico de lo que ocurrió el antes, el durante y después, no el que cada uno se estime oportuno. Los medios de comunicación, al menos que les falta en los medios de comunicación es más señalar al que lo hace mal y más un poquito de menos de pasos unos a otros. No puede ser que sigan ejerciendo con total normalidad determinados periodistas, que sigan teniendo, se supone que aparente calidad periodística, y lo único que son unos, voy a decir, unas formas de educación, nada más que pervierten la opinión pública y la opinión publicada para poder tener audiencias y ganar dinero. Es que es denigrante que desde las mismas editoriales periodísticas o de los grupos mediáticos no se haya castigado a ese tipo de periodistas. Es increíble. Yo no llego a entenderlo. Y yo, sobre todo, que no dejen nunca de apoyar a las víctimas, a los que están necesitados de una atención psicológica, de poder llenar la nevera a final de mes porque el estrés postraumático o cualquier tipo de afección no les deja ni les permite ejercer su vida laboral. A quien necesita una prótesis nueva, a quien necesita una nueva valoración de su incapacidad. Eso sobre todo y ante todo. Después, que nunca se deje de buscar la justicia. En cualquier tipo de prueba nueva que surja, en cualquier tipo de atentado, en cualquier atentado que hayamos tenido, que por suerte espero que no tengamos más, que nunca se deje nada por investigar. Pero sobre todo que se haga desde la absoluta certeza de que lo que se está investigando no es una teoría absurda y negacionista de todo lo que se ha trabajado en este país y de todo lo que se han luchado, las víctimas, el poder judicial, los políticos, quien sea, para conseguir justicia.